Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas, que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Hola a todos nuestros seguidores de Soy Autónomo Televisión Hoy nos encontramos con el cantante de música popular, Tiago Durán Que ha venido a acompañarnos para hablar un poquito sobre su carrera musical y su nuevo lanzamiento Hola Tiago, bienvenido a Soy Autónomo, ¿cómo está? Hola Juanda, ¿cómo está? Super bien, feliz de estar aquí con todos sus oyentes, con todos los televidentes de Soy Autónomo Un saludo muy especial de parte de su amigo artista Tiago Durán por acá Bueno, me alegra mucho tenerlo aquí Antes de que nos cuente un poquito sobre su lanzamiento más reciente Quisiera que nos hable sobre usted ¿Quién es Tiago Durán? Bueno Juanda, Tiago es un muchachito de Bucaramanga de 22 años Que se creó fuera de su ciudad por un tiempo Que tuvo que sufrir con su mamá y con miles de cosas que pasaron Y luego vuelve después de un tiempo a su ciudad Y en el 2019 este muchachito toma la decisión de volverse artista de música popular Vemos que en las redes sociales lo nombran bajo una marca que usted mismo creó ¿De dónde nace ese sello del Pequeño Gigante? Bueno Juanda, ese sello nace gracias a mi hermano mayor, como yo le digo A Miller Sebastian, quien pues ve que todos están altos en la música Y me dice, venga, pero es que usted es el único bajito del gremio Y dice, ¿por qué no le ponemos al Pequeño Gigante? Y creció su eslogan y dice, bueno, soy el Pequeño Gigante Y tomo el eslogan de decir, yo soy el Pequeño Gigante de la música popular Queda como su marca personal Queda como mi marca personal Y como todo artista, imagino que tiene un modelo a seguir en su carrera Claro que sí Juanda, tengo varios artistas a los cuales admiro Y son mi ejemplo a seguir todos los días Uno es de aquí de Bucaramanga, que se llama Jesse Uribe Un artista que nos ha llevado a la ciudad Y a marcar un territorio grande con su música Luego viene Jason Jiménez, un artista que me ha enseñado a ser humilde A tener los pies en la tierra, Juanda Que la música es para compartir y no para competir Y viene uno de los artistas que recién salen Que se llama Luis Alfonso, con el que tengo gran amistad hoy en día Y que nos enseña también a ser humilde O sea que tú debes de ser humilde siempre A no perder nunca tu esencia A pesar de lo que tengas o no tengas Sigue siendo humano a pesar de la fama Debe ser siempre A lo largo de su camino como artista ¿Cuál ha sido esa experiencia que le ha marcado el corazón? Bueno, conocer a mi ídolo Jason Jiménez, llevaba años Años de querer conocerlo Desde que empecé en el 2019 Y hace poco se nos da Gracias a Olímpica Estéreo Quien está con él Me envió un saludo, un vio saludándome Y lo recibo con ese amor, con ese cariño Y me dice, venga, quiero invitarlo a que usted vaya al concierto Llegue para que hable con él en Camerino Si se da la oportunidad Llego ese día, un poco tarde al evento Pero igualmente pues estaba la escolta de él Quien es muy gran amigo Y me dice, venga para acá, entre Llegamos a Camerino, charlamos con él Tuvimos la oportunidad de cantar una canción con él en el Camerino No se pudo dar en Tarimá Porque, pues, tú sabes que por tiempos Por todo lo que ellos tienen No se pudo dar Pero sí se pudo dar en el Camerino Y charlar con él Y que te salude, que te abrace Para ti es como decir, uy, guau Si me entiendes, a mi ídolo Abrazándome y sin conocerme Porque ya, pues, me había visto Y ha escuchado mi música Y vino y me dice, venga, no Venga para acá Y me abraza, me saluda Y yo decía, guau, mi ídolo Saludándome, abrazándome Para mí ese día fue un día muy especial Después de que termine el concierto Me voy llorando en mi casa Y le digo a mi mamá que el sueño se cumplió Y creo que todo sueño se cumple Si tú trabajas, si tú te dedicas Si tienes perseverancia Todo se cumple Es un hecho que en el desarrollo de un artista Hay momentos de felicidad, como lo cuenta Pero hay momentos también en los que se presentan retos O se presentan obstáculos, ¿no? ¿Cuál ha sido ese desafío que le ha costado sobrellevar? Bueno, Juanda Ha sido Lo más duro para mí fue dejar mis estudios Por ayudar a mi mamá Por salir a trabajar Que, pues, es algo duro para mí Porque, pues, dejo mis Terminar mis estudios por trabajar Y salgo a trabajar día y noche Sol a sol Siendo vendedor de tomate y cebolla en la calle Siendo vendedor de rifa en la calle Para lograr mis sueños Y eso fue lo que más me dolió Porque a pesar de que Tenía mi prioridad en el estudio Preferí la música y decir No, quiero ir a luchar ¿Qué estaba estudiando? Estaba estudiando en lo menos grado Me quedan dos añitos por salir Y una profe me dice Venga, pero ¿por qué se va a salir? Estudie y termine y vuelva Y yo le dije No, profe, la verdad no es para mí Y prefiero alejarme Y me alejé a mis estudios Y dije Voy a luchar por un sueño Que es la música ¿Con su familia vivía solo con su mamá? No, vio con mi mamá Que es mi motor Mi hermanita Que es otro de mis motores Y el papá de mi mamá Que fue quien me crió Y es mi papá hoy en día Claro ¿Y a día de hoy volvería a los estudios? No, Juan En este momento no Porque créeme que Están pasando miles de cosas En mi carrera Hay momentos donde no tengo Ni siquiera tiempo para mi familia Entonces te puedes imaginar Que no es compartir con tu familia Ni tener un momento Y decir No, yo quiero ir a salir Digamos contigo Que seas mi amigo Y decir Vamos a salir Juan A tomarnos algo Porque no tengo el tiempo Porque vivo jueves Viernes, sábado, domingo Lunes, viernes Trabajando Y no me da el tiempo Pero todo por una buena razón ¿No? Sí Por salir a un sueño Créeme que es un sueño cumplido Porque lo que están pasando Nunca me lo imaginé Cuando créeme Que jamás se me pasó Por la mente Lograr todo lo que se está logrando A pesar Y hacerlo realidad Porque cuando tú empiezas Tú lo ves como Como un hobby ¿Sí me entiendes? Y luego termina siendo Un sueño a cumplir Y cuando lo cumple Dices ¡Wow! Ahora sí Ya estoy viendo Los frutos de tanta De tanto esfuerzo De tanto esfuerzo Bueno y pasando De cara al futuro ¿Dónde se visualiza Tiago Durán Dentro de unos años En la música popular? Bueno Juanda Me visualizo como Uno de los artistas Más pegados Es un sueño Ser un artista Referente de mi ciudad De ser ejemplo Para niños Para niñas Y ser artista Pegado Mi primer sueño Mi primer sueño Es pegarme en México O en Estados Unidos Que es donde uno se pega Como artista Y ese es uno de mis sueños Globalizarse Llegar a cada rincón del mundo Amén Pasando a un A un tono más reflexivo Más profundo ¿Qué opina Sobre los nuevos artistas En surgimiento Dentro de la industria musical? ¿Es un proceso duro Ser cantante? Sí Es un proceso muy duro Juanda Que tú tienes que vivir Días de felicidad Días de tristeza Días donde no quieres saber más Días donde quieres tirar la toalla Porque siempre te van a cerrar las puertas ¿Me entiendes? Siempre te van a decir no Siempre va a haber un no Y siempre va a haber un obstáculo Pero los artistas en este momento Los nuevos como yo Que yo me considero uno de los nuevos A pesar de todo lo que he alcanzado Es que si tú tienes disciplina Constancia Perseverancia Lo dijo un artista muy grande De nuestro género Que es el reggaetón Daddy Yankee Si tú tienes disciplina Constancia, dedicación Tú eres una máquina imparable Juanda Y en este momento Los artistas nuevos Tenemos el apoyo de la gente Hoy la gente le está creyendo A los talentos nuevos Porque son los talentos Que van a ser El futuro del mañana Y que van a ser el ejemplo El recambio de los artistas Que hoy ya están Y que van a salir Que ya van saliendo Claro Y ¿Qué mensaje les tendría A todos esos artistas Que nos están viendo Que quieren surgir Que quieren empezar En su carrera? Que los sueños se cumplen Los sueños se cumplen Juanda Los sueños Se trabajan Y se dan Todo tiene un tiempo Y siento que el tiempo de Dios Es perfecto A que tú hagas cosas increíbles A que trabajes A que trasnoches A que digas Yo quiero lograr esto Voy por esto ¿Sí me entiendes? Quiero maquinarme en esto Voy por esto Pero siempre es Decir Yo quiero Y yo lo puedo conseguir Y yo sé Que los artistas De hoy en día Les quiero mandar El mensaje Que sueñen Y de cualquiera El que quiera ser mecánico Grande Que sueñe El que quiera ser Ingeniero Que lo haga Que sueñe Quien quiera ser Un entrevistador Como tú Hoy en día Que sueñe Que sé que Los sueños se cumplen Y luego vas a decir Ah mira Yo estaba aquí primero Y luego termino En otro lado Y mira Como se dan las cosas Claro Va subiendo ¿No? Claro Bueno Ahora que ya conocemos Un poco sobre Tiago Durán Es hora de hablar De su discografía Y de su nuevo lanzamiento Según tu boca ¿Qué inspira la canción? ¿De dónde sale? Bueno Juana La canción Para mí Fue una inspiración Muy grande Ya que Siempre cuando te pagan mal En el amor Te quedas con ese Sin sabor De decir Pero Es mi culpa Y escribimos A Joe Favela Que es un artista mexicano Y le decimos Venga más Te queremos una canción Para interpretarla Cantarla Al modo colombiano Y él nos da una canción Que dice Bueno Esta canción se llama Según tu boca Escúchenla Si les gusta Nos escuchamos la canción Nos gusta Todo lo que venía Le hacemos los arreglos Nos metemos al estudio A grabar la canción Y nace una canción Como Según tu boca Una canción Que es para el amor Para el despecho Para que se la diques A esa persona que te falló Y que tú le puedes decir Venga Según usted Yo era quien fallaba Y la que fallaba Era usted Bueno y además de Según tu boca Y otra canción Que hemos visto Que es Hermosa ¿Qué otros proyectos Tiene pensado Lanzar en un futuro? Bueno Hermosa Ya que me tocaste ese tema Es una canción Que le dije A una persona Que principalmente Es de acá también Que no se dice el nombre Por ahí Pero es para esa persona Que lo tiene uno enamorado Que lo Lo tiene uno conquistado Y pues viene Otra canción Que también Vienen muchos álbumes Que vamos a sacar Tenemos un álbum De Dios Canciones Donde vienen canciones Para el amor Para el despecho Para el adulto Para el mayor Para el niño Para el pequeño Para todo el mundo Para que se la disfruten Y las escuchen El proceso de sacar una canción ¿Es largo? Sí, claro Son noches de producción Noches donde tienes que Tranochar y decir Venga, esta canción me quedó mal Tengo que volverla a grabar Y hasta que te quede bien Yo soy uno de los que Soy muy exigente con mis temas Yo cuando grabo un tema Siempre quiero que la canción Sea buena Que quede bien grabada Para que te toque a ti O toque al que la escuche Y diga Esta canción Me identifica Y ese es mi sello hoy en día Sea de género que sea ¿Qué es lo que Le da ese valor a una canción? Meterle el amor Meterle el amor El sentimiento Y que tú la sientas Que la interpretes tú también O sea que A la hora de uno grabar una canción Es cuando uno diga Esta canción Me identifica Es una canción que me Que me ayuda A hacerla Muy bien Muchas gracias A todos nuestros seguidores De Soy Autónomo Por acompañarnos En esta entrevista Gracias por supuesto A usted Tiago Por venir y hablarnos Un poquito Sobre su historia En la música Sobre su arte Y sobre su nueva canción Según tu boca Para finalizar Me gustaría que le extendiera Un mensaje A todos nuestros espectadores Para que escuchen su música Y pues para ver Si nos puede cantar Un pedacito de su tema Bueno Juan Primero que todo Agradecerte a ti A todo el equipo Que está detrás De todo este proyecto Tan bonito En el que hoy me tomo Y digo Venga yo quiero ser parte De esto también Y quiero invitar A todos los televidentes A todos los oyentes Del canal Autónomo Para que vayan a escuchar Mi nueva canción Que se llama Según tu boca La disfruten La escuchen La reproduzcan Se la diquen A ese amor A ese despecho Que le sirve llorar Y le digan Según tu boca Me faltaba más Por darte Cuando lo único Que hice Fue entregarme Cualquier detalle Nunca era suficiente Por más que quise Nunca pude complacerte Según tu boca Yo no fui Lo que esperabas Me dices eso Y otras tantas Pendecaras Por darte gusto Como un tonto Me humillaba Y tu mentirca Con que algo Me faltaba Más descubrí Con tu actitud Que al fin de cuentas A mí nada Me faltaba Más bien Me sobrabas Tú Ante lo bonito Tiago Durán ¡Ay amor! Amor Te amo Te amo Tiene la cara Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias.